...de este grupo de trabajo es protección multinivel en América y Europa de los derechos sexuales y reproductivos. En este grupo de trabajo nos vamos a acercar al vínculo entre la sexualidad y los derechos humanos desde las estructuras multinivel de protección y, como todos sabéis, la propia nomenclatura de derechos sexuales, en la que englobaré, por cuestiones de tiempo, los derechos reproductivos, es novedosa y se está asentando paulatinamente en la esfera política, en el activismo de las ONGs, en los informes sobre derechos humanos y en los organismos internacionales. Ello muestra que hay cada vez una mayor preocupación y concienciación de la necesidad de ampliar el tratamiento de la sexualidad desde la perspectiva de los derechos. La protección, o dentro de la nomenclatura de derechos sexuales, podemos englobar una gran variedad de esferas de la sexualidad y la forma sexual de vida, que van desde los derechos a no sufrir coerción o agresión sexual y a la no discriminación, hasta las libertades vinculadas al tipo de pareja que uno elige o las decisiones sobre la reprotección. La protección internacional y constitucional de los derechos sexuales ha ido evolucionando. El objetivo más básico ha sido primero la protección efectiva frente a la violencia y a las agresiones sexuales, luego la profundización en su garantía se ha ido canalizando a través del derecho a la intimidad y a partir de los avances en el derecho antidiscriminatorio. Desde aquí los derechos sexuales van adquiriendo poco a poco cuerpo como derechos humanos genuinos. Ahora bien, esta evolución parece que no resulta fácil y a nivel comparado, la protección jurídica de los derechos sexuales todavía es muy dispar y diferenciada, sin estándares claros y comunes, lo que es fruto de la dificultad de separar la sexualidad de los bagajes culturales, religiosos y de moralidad pública locales. Este grupo de trabajo es importante para plantear cómo las estructuras de protección multinivel pueden contribuir a mejorar la garantía de estos derechos. La influencia mutua entre Estados y tribunales, la formación de consensos internacionales y el papel impulsor de la jurisdicción internacional para forjar nuevos consensos pueden ser determinantes para una mejora gradual y cada vez más profunda. Pero las instituciones internacionales suelen ser también muy diferentes hacia los modos de regulación nacionales en ámbitos controvertidos, lo que puede limitar este potencial evolutivo. Hay muchas cuestiones que nos podríamos preguntar en este ámbito y yo básicamente he seleccionado algunas que podrían ser interesantes para esta sesión de trabajo. ¿Qué implica articular estos derechos como genuinos derechos humanos? ¿Qué obligaciones tienen los Estados de facilitar las condiciones efectivas para el ejercicio de estos derechos sexuales? ¿Hasta dónde debe llegar su compromiso con el principio de no discriminación? ¿Cuáles son los límites de los derechos sexuales? ¿Qué margen deberían dar los órganos internacionales a los Estados para imponer su moralidad social a través del instrumento jurídico cuando ello va en detrimento de estos derechos? Por último, ¿cómo conseguir mayor unidad entre los Estados en el tratamiento jurídico de la sexualidad y en el respeto a las diferentes formas sexuales de vida? Es decir, ¿cómo obtener un equilibrio entre la conversación local sobre los derechos sexuales y el respeto a la evolución de estas cuestiones en la esfera local? Seguro que nuestros ponentes en esta sesión nos van a iluminar sobre todas estas cuestiones. Voy a presentar brevemente a los tres ponentes que tenemos hoy. El primer ponente es Guillem Cano Palomares, letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que fue graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompó Fabra. El segundo ponente es Landa Arroyo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá Penares en España. Y la tercera ponente es Mónica Roa López, profesora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University y posee el máster en Leyes sobre Derecho Global de Interés Público en la Universidad de Nueva York. Primero hablará el profesor Guillem Cano. Muchas gracias. Primero de todo agradecer a los organizadores del Congreso, al Departamento de Derecho de la Universidad Pompó Fabra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de México por la invitación. Yo lo que voy a intentar hacer en este breve espacio de tiempo es exponerles un poco la jurisprudencia, el enfoque europeo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos reproductivos y me voy a limitar al aspecto derecho a la procreación, los derechos reproductivos en materia de acceso a técnicas de reproducción asistida. No voy a abordar temas de interrupción voluntaria del embarazo o tema de esterilizaciones. Hay muchos más temas dentro del amplio conjunto de derechos reproductivos que ha tocado el Tribunal Europeo, pero quizás después en el espacio de debate o de preguntas me podrán plantear algunos de estos temas. Por eso me voy a limitar en principio al tema de la reproducción asistida y el derecho a la procreación. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es de 1950, como ya saben, no contiene ningún derecho, no protege derecho a la salud sexual y reproductiva, tampoco protege el derecho a la salud. El Tribunal Europeo nunca ha reconocido un derecho a la salud como tal, ni un derecho a acceder a un tratamiento médico concreto o a un nivel de salud elevado. No está reconocido en el convenio, pero el Tribunal ha ido interpretando el propio texto de una manera extensiva, de una manera dinámica, es lo que conocemos como la interpretación dinámica y evolutiva del convenio, y a través de alguno de sus artículos ha protegido, sobre todo a partir de los años 2007, que son las primeras sentencias, ha protegido los derechos reproductivos de parejas que querían acceder a técnicas de reproducción asistida y concebir hijos por problemas de infertilidad, de esterilidad, acudir a tratamientos médicos de reproducción asistida. ¿Cuáles han sido estos instrumentos? ¿Cuáles han sido las bases jurídicas del convenio para proteger estos derechos? Pues bien, el principal ha sido el artículo 8 del convenio, que protege el derecho al respeto a la vida privada y familiar. En materia del derecho al respeto a la vida privada y familiar, el Tribunal ha reconocido que protege la autonomía personal, es el fundamento básico del derecho al respeto a la vida privada, la autonomía personal, la integridad física y psicológica, y sobre todo, por lo que nos interesa, el derecho al respeto, el derecho al respeto a las decisiones personales sobre convertirse o no en padre o madre en sentido biológico. O sea, el artículo 8, el Tribunal Europeo ha considerado que este derecho, el derecho al respetar, a que se respeten sus propias decisiones personales sobre si se quiere ser padre o madre en el sentido biológico o genético del término, está comprendido dentro del derecho al respeto a la vida privada. Esto en cuanto a vida privada. En cuanto a vida familiar, el Tribunal también ha dicho que el respeto de parejas a sus decisiones personales de ser o no padres en el sentido genético y biológico también queda cubierto por la noción de vida familiar. Esto es un avance importante porque antes el Tribunal siempre decía que el derecho al respeto a la vida familiar presupone la existencia de una familia, o sea, solo se protegía las vidas familiares que ya existían. Pues bien, en estos casos de reproducción asistida, ha reconocido por primera vez este derecho a respetar, a respetar, a que se respeten las decisiones de convertirse en padre o madre en el sentido genético o biológico. Más tarde, en una sentencia de 2011, ha dicho que también se protege el derecho a concebir un hijo usando, haciendo uso para tal fin, de los tratamientos de reproducción asistida. O sea, va un poco más allá. No solo el derecho a respetar las decisiones sobre la procreación, también el derecho a utilizar técnicas de reproducción asistida para concebir un hijo. E incluso ha dicho para parejas que no tengan problemas de infertilidad, por ejemplo, parejas que no quieren transmitir una enfermedad genética que tienen y utilizar para tal fin las técnicas de reproducción asistida para seleccionar embriones que no sean portadores de una enfermedad genética concreta. Eso ha dicho también en una sentencia de 2011, el deseo de concebir un hijo sano que no esté afectado por la enfermedad genética de la que son portadores sanos sus padres, haciendo uso para tal fin de la reproducción asistida y de lo que se denomina el diagnóstico genético preimplantatorio, que es el diagnóstico que se necesita para identificar, para seleccionar cuáles son los embriones que no son portadores de una enfermedad de la que los padres son portadores sanos. Entonces, esa es la técnica necesaria para poder implantar el embrión que no sea portador de la enfermedad. Todo esto, todos estos derechos, el tribunal los ha concebido como que forman parte o que quedan abarcados por la noción. Son una expresión de la vida privada y familiar que protege el artículo 8 del convenio. Si lo comparamos con la Corte Interamericana, que después mis colegas de la mesa redonda desarrollarán la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana también ha utilizado otros artículos, muchos más artículos que tiene el convenio americano, como son el derecho a fundar una familia. También ha utilizado, que está en el artículo 17 de la Convención Americana, pues bien, nosotros tenemos el artículo 12 del convenio que protege el derecho a casarse, a contraer matrimonio y a fundar una familia también. Pero el tribunal, en la mayoría de estos casos de técnicas de reproducción asistida, solo se ha basado en el artículo 8, en el derecho al respeto a la vida familiar, y en muchos casos ha dicho que no era necesario un examen separado del artículo 12, que es el que protege el derecho a fundar una familia. Y después también, para entender un poco toda esta jurisprudencia, todos estos estándares del tribunal sobre reproducción asistida, hay que ver la aplicabilidad del derecho a la vida a los embriones, porque esto es un tema que se ha planteado en casos de aborto, el primero que se planteó en el año 2004, y posteriormente en casos de reproducción asistida, el caso Evans contra el Reino Unido de 2007. Pues bien, sobre la cuestión de si el derecho a la vida se aplica a un embrión que ha sido fecundado a través de un tratamiento de fecundación in vitro, por ejemplo, lo que ha dicho el tribunal es que es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación de los estados. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo que no había un consenso en Europa, no había un consenso sobre el estatuto del embrión o sobre el estatuto del feto, para considerarlo persona a efectos del artículo 2 del convenio, que es el que protege el derecho a la vida, y por tanto era una cuestión que la dejaba como deferencia al margen de apreciación a cada sistema jurídico de los estados contratantes del convenio, que son 47 miembros del Consejo Europa. Pues bien, teniendo en cuenta esto, que era una cuestión que quedaba dentro del margen de apreciación, en todos estos casos que a lo mejor alguno de los padres invocaba el derecho a la vida del embrión para que se le implantara un embrión, por ejemplo, a la madre, el tribunal lo que ha dicho es que el derecho concreto, el derecho del Estado, no protegía el derecho a la vida para el embrión, y que, por tanto, no se había vulnerado el derecho a la vida. Es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación de los estados. Ahora bien, es importante destacar que, aunque esta cuestión quede dentro del margen de apreciación de los estados, determinar si el embrión es titular del derecho a la vida, los estados sí que pueden proteger el embrión, pueden dar una protección jurídica del embrión, a través de otras, o del embrión, o del feto, o del niño por nacer, a través de otras cláusulas que tiene el artículo 8, por ejemplo, cuando autoriza restricciones en el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar, el convenio dice que los estados podrán restringir estos derechos para proteger una serie de intereses generales. Dentro de estos intereses generales está la protección de la moral. Pues bien, el tribunal ha aceptado que en algunos casos de aborto, por ejemplo, en Irlanda, se proteja el derecho a la vida del feto, del no nacido, a través de la noción de protección de la moral. O sea, aunque no se considere, en virtud del convenio, que el embrión o el feto tiene derecho a la vida, es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación, como he dicho, los estados sí que pueden utilizar también esta noción de protección de la moral. Pues bien, ya después de determinar este un poco el contexto, cuáles son los instrumentos que utiliza el tribunal para proteger los derechos reproductivos, como he dicho el artículo 8 del convenio, en este caso el artículo 2, diciendo que entra dentro del margen de apreciación del Estado, vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia. Empezamos con el año 2007, que tuvimos el primer caso, que se llamaba Evans contra Reino Unido. En este caso lo que se planteaba era una mujer que había con su pareja, habían obtenido una serie de embriones gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, y entonces una vez que se rompe la pareja, el marido decide revocar el consentimiento para que se utilicen esos embriones y se implanten en la mujer. Y ahí la particularidad del caso es que la mujer había tenido un cáncer de ovarios y se le habían extirpado los ovarios. Por tanto, en esta situación, la única posibilidad para ser madre biológica de un hijo era utilizar esos embriones que estaban congelados. Y aquí lo que se planteó fue un conflicto ante los tribunales ingleses, ante los tribunales británicos, después acudió al tribunal de Estrasburgo, y ahí la mujer lo que reclamaba es que se le implantara uno de los embriones o se le implantaban varios embriones para poder procrear, aunque el marido, el antiguo marido o la antigua pareja había revocado el consentimiento. Entonces ella invocaba el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a la vida también del embrión. Pues bien, aquí es interesante porque el tribunal incluso aplicó medidas provisionales durante el procedimiento del caso ante Estrasburgo, aplicó medidas provisionales y solicitó que no se destruyeran los embriones hasta que terminara el procedimiento ante Estrasburgo. ¿Y qué dijo el tribunal? El tribunal de Estrasburgo lo que dijo, lo que estableció es que en este caso la cuestión, o sea, hizo prevalecer el derecho del padre a revocar su consentimiento, el derecho del padre a no ser padre, sobre el derecho de la mujer de ser madre biológica. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo que en estas cuestiones que son tan, que suscitan cuestiones éticas y morales complicadas, delicadas, los Estados también tenían que tener un margen de apreciación y en este caso la ley británica lo que había hecho era prever un equilibrio, una ponderación, que los miembros, las parejas que se sometían a un tratamiento de reproducción asistida eran informadas desde el primer momento cuando firmaban los papeles, la autorización de que podrían revocar el consentimiento en cualquier momento y que, por tanto, eso era un equilibrio, era una ponderación equilibrada, proporcional de los distintos intereses y los distintos derechos en juego, en este caso el derecho, dos derechos irreconciliables, el derecho de la mujer de ser madre biológica y el derecho del padre, en este caso, de no ser padre. Y ahí el tribunal también tuvo en cuenta otros intereses públicos que estaban en juego, como podían ser la primacía del consentimiento en esta materia, en materia reproductiva, la primacía del consentimiento o la seguridad jurídica. Y ahí dijo que era un equilibrio, una ponderación equilibrada y proporcional y que, por tanto, no se había vulnerado el derecho al respeto a la vida privada de la señora Evans. Fue importante la sentencia porque fue la primera, como he dicho antes, en la que se reconocía que el derecho al respeto a las decisiones personales de ser o no ser padre o madre entraban dentro de la noción de vida privada. El segundo caso fue el caso Dixon contra el Reino Unido. También muchos de estos casos eran planteados contra el Reino Unido en la primera fase de la evolución de la jurisprudencia. Y en el caso de Dixon, lo que se trataba era una pareja que quería acudir, seguir un tratamiento de inseminación artificial en la que uno de los miembros, el hombre, estaba encarcelado, estaba condenado a cadena perpetua en Reino Unido. Y lo que quería era que se siguiera un procedimiento de fecundación artificial de su compañera, que estaba, aunque se habían conocido en la cárcel, estaba ya fuera y entonces lo que quería era que se inseminara artificialmente. Y ahí lo que juzgó, lo que examinó el tribunal fue ver si había sido, las autoridades británicas habían denegado esa posibilidad a la pareja y ver si esa denegación era proporcional, teniendo en cuenta también el derecho a la vida privada y en este caso familiar. Aquí añadió el tribunal que esto ya era una expresión de la vida privada y familiar. ¿Por qué? Porque eran los dos, los dos miembros de la pareja que en este caso querían seguir un tratamiento de inseminación artificial. Aquí los argumentos que utilizaba el Estado, el Reino Unido, era básicamente el carácter represivo o disuasivo de la pena. Decía que si se autorizaba a esta persona condenada a cadena perpetua por un asesinato concebir un hijo a través de una fecundación artificial, esto podía poner en peligro la confianza de la sociedad en el sistema penitenciario que tenía que haber, o sea, se basaba básicamente en argumentos represivos y disuasivos de la pena y ahí el tribunal dijo claramente que esto no era válido, que en Europa ya estábamos en una fase, había muchos textos, mucho en el derecho comparado, que el sistema penitenciario lo que tenía que hacer era buscar la resocialización, la rehabilitación de los condenados y que por tanto en este caso había sido totalmente desproporcionada la denegación de la demanda de los demandantes de Dickson y de su pareja. A diferencia del caso Evans, aquí quizás el conflicto era un poco más fácil porque no teníamos un conflicto irreconciliable entre derechos, entre el derecho del padre a no ser padre y el derecho a la madre, sino que había una coincidencia del proyecto en común de los dos demandantes. Después tenemos otra sentencia en el año 2011 que ya es una segunda fase de evolución en la jurisprudencia que es el caso S.H. y otros contra Austria que aquí lo que se estaba juzgando era la prohibición de las técnicas de reproducción que se conocen como heterólogas que significa las heterólogas son las que se utilizan óvulos o espermatozoides de donantes de algún donante y que los gametos no son únicamente de la pareja que quiere seguir un tratamiento de fecundación en vitra. En este caso en Austria estaba prohibido el uso de técnicas de reproducción asistida heterólogas y aquí lo que juzgó el tribunal es si esta prohibición era compatible con el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes. La situación era un poco distinta eran dos matrimonios el primero necesitaba donación de espermatozoides y el segundo necesitaba donación de óvulos para poder tener un hijo biológico. Tenían problemas de infertilidad de esterilidad que determinaban que necesitaban esa fecundación in vitro heteróloga. Pues aquí lo que dijo el tribunal es que en esta materia como ya he dicho en todos estos temas de reproducción asistida que suscitan cuestiones delicadas desde el punto de vista moral los estados tienen o tenían un margen de apreciación amplio habla de un amplio margen de apreciación y que lo que podían hacer los estados eran libres para legislar o no en la materia y una vez que habían legislado para equilibrar los distintos intereses para ponderar los distintos intereses privados y públicos que estaban en juego y por ejemplo los argumentos que aquí utilizaba Austria para justificar esa prohibición sobre todo sobre la prohibición de donación de óvulos de utilización de óvulos de donante anónimo era que lo que se quería evitar era que un hijo tuviera un niño tuviera dos madres una la gestante y otra madre de la que se habían utilizado los óvulos o sea lo que quería evitar Austria es que se reprodujeran estas situaciones con dos madres en el sentido de gestante y biológico y eso para Austria despertaba cuestiones o sea suscitaba cuestiones morales y también de aceptabilidad social ahí es muy importante el término de aceptabilidad social que utiliza Austria y que el tribunal acepta en su examen en su ponderación dice que en estas materias que son muy delicadas los estados tienen que tener este margen de apreciación y que por tanto en este caso se había la injerencia estaba justificada hay un elemento que tiene en cuenta el tribunal que es criticado por ejemplo en el voto discrepante de algunos jueces en esta sentencia contra Austria es que los demandantes podían ir a otro país al extranjero a seguir un tratamiento de fecundación in vitro heteróloga y después si volvían a Austria se le podía reconocer mediante las normas del código civil la paternidad y la maternidad a esos demandantes eso fue un argumento que tuvo en cuenta el tribunal que ha sido criticado también porque lo que parece incitar es a una especie de turismo reproductivo que si en un estado está prohibido a una técnica de reproducción asistida se pueda acudir a otro estado si lo vemos y lo comparamos después con el caso Artavia Murillo ahí la corte interamericana fue mucho más allá y dijo que en este caso se podía incluso llegar la prohibición de la fecundación in vitro podía tener efectos discriminatorios en función de la capacidad económica de las parejas porque aquellas parejas que no podían viajar al extranjero para seguir un tratamiento de este tipo ahora bien en este caso austríaco aunque se dice al final que no se violó el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes se hace una advertencia al estado a Austria y al resto de estados contratantes al resto de estados parten del convenio y dice como es una materia que evoluciona muy rápido desde el punto de vista científico desde el punto de vista jurídico los estados tienen la obligación de revisar sus leyes tienen la obligación de adecuar sus leyes a la evolución científica y a la evolución social en la materia aquí estamos hablando de una sentencia de 2011 que estaba juzgando una prohibición constitucional una decisión del tribunal constitucional del año 1999 entonces no está claro lo que diría ahora el tribunal en materia de prohibición de técnicas heterólogas puede ser que ahora la situación hubiera evolucionado y por ejemplo tenemos con esta advertencia que dijo el tribunal tenemos algunos ejemplos de tribunales europeos que ya han considerado que la prohibición de técnicas heterólogas también es contraria al derecho a la vida familiar o al derecho a la procreación una sentencia del año pasado de 2014 del tribunal de la corte constitucional italiana que declaró inconstitucional la prohibición de las técnicas de reproducción heterólogas en Italia después de esta sentencia SH contra Austria tenemos la sentencia Costa y Pavan esta es importante porque aquí sí que el tribunal sí que juzga que se ha vulnerado el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes porque aquí lo que estaba en juego era el acceso a un diagnóstico genético preimplantatorio como he dicho antes se reconoce también a través del artículo 8 del derecho a la vida privada y familiar el deseo de los padres de concebir un hijo sano que no porte las enfermedades genéticas de las que son portadores los padres en este caso en Italia estaba prohibido el diagnóstico genético preimplantatorio ¿por qué? porque Italia decía que esto podía derivar en unas prácticas eugenésicas y además también lo que invocaba Italia era la protección de la salud de la madre y la protección de la salud del hijo e incluso también la libertad de conciencia de los médicos que no querían practicar este tipo de diagnósticos pues bien en este caso el tribunal sí que condenó a Italia ¿y por qué condenó a Italia? porque consideró que el sistema jurídico italiano en este aspecto no era coherente ¿por qué no era coherente? porque por un lado prohibía esta posibilidad de seleccionar un embrión que no fuera portador de la enfermedad genética de los padres y por otro lado autorizaba por ejemplo el aborto terapéutico si llegaba la madre a estar embarazada de un feto portador de esa enfermedad genética se autorizaba el aborto terapéutico y por tanto ahí el tribunal hizo un juicio de ponderación y dijo esto no tiene sentido es incoherente ¿por qué? porque en todo caso los efectos para el feto o los efectos para la pareja y la madre siempre serán mucho más negativos en caso de aborto que en caso de diagnóstico genético preimplantatorio y selección de un embrión que no sea portador de la enfermedad pero no puso en tela de juicio en este caso el amplio margen de apreciación que tienen los estados en estas materias de reproducción asistida sino que el tribunal se basó básicamente en un criterio de proporcionalidad y de falta de coherencia del sistema es interesante destacar también en esta sentencia como Italia estaba invocando el derecho a la protección de la salud del niño y de la mujer y el tribunal en una especie de obiter dictum lo que dijo es que no se podía equiparar niño con embrión o sea que la protección de la salud del niño no valía para proteger el derecho a la vida de los embriones porque no equivalía la noción de niño con la noción de embrión y aquí el tribunal estaba haciendo referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Irlanda que había venido a decir esto que el embrión no tenía derecho a la vida como un niño no nacido como el feto que es el que protege la constitución irlandesa y es curioso porque esta sentencia irlandesa que se cita en la sentencia del Tribunal Europeo en Costa y Pabán después será citada en la Corte Interamericana en el caso de Artavia Murillo lo que ejemplifica muy bien que el diálogo judicial se puede producir incluso entre jurisdicciones europeas con el Tribunal Europeo y después un traslado una importación una exportación de estándares del Tribunal Europeo a la Corte Interamericana en relación con estos temas de reproducción asistida y antes de pasar a las últimas sentencias que se han dictado sobre el tema hay un caso pendiente ante la gran sala del Tribunal que es importante porque se llama Parrillo contra Italia y aquí lo que se plantea es la prohibición en Italia de donar embriones para la investigación científica en este caso era una pareja que había congelado embriones el marido había fallecido y entonces ella ya no quería implantar ya no quería seguir con el tratamiento y lo que quería hacer era donar esos embriones para la investigación científica pues bien el caso está ante la gran sala lo que ya denota que es un caso que plantea cuestiones novedosas cuestiones importantes de interpretación del convenio y que se tendrá que ver lo que diga el Tribunal ella invoca la señora Parrillo está invocando el derecho al respecto a la vida privada el artículo 8 y lo que es curioso también es que invoca el derecho a la propiedad sobre los embriones o sea el derecho a decidir sobre el destino de esos embriones el derecho a la propiedad y ahí tendrá que determinar el Tribunal si se puede hablar de propiedad en materia de embriones también es interesante porque el gobierno italiano aquí sí que está invocando el derecho a la vida del embrión para proteger para prohibir perdón para prohibir la investigación científica la donación de embriones para investigación científica y se tendrá que ver si el Tribunal sigue con su jurisprudencia diciendo que el derecho a la vida forma la cuestión de si el embrión tiene derecho a la vida forma parte del margen de apreciación del Estado depende de la ley nacional y no definir una concepción europea de lo que es el derecho a la vida para el embrión o no esto en cuestión de técnicas de reproducción asistida existentes en los países después tenemos una serie de casos más recientes del 2014 que lo que examinan es el acceso a técnicas de reproducción asistida que están legalizadas en otros países en el extranjero y ver cuáles son los efectos que producen esas relaciones que son o sea los hijos que nacen de estas técnicas de reproducción asistida cuáles son los efectos o cuáles son los derechos que tendrán respecto a los padres en los estados europeos y ahí tenemos unas sentencias muy recientes de contra Francia que son los casos Menesson y Lavas que son de 26 de junio de 2014 muy muy recientes que han sido confirmadas además porque el gobierno no ha presentado una demanda de reenvío ante la gran sala o sea son sentencias ya definitivas y ahí lo que estaba en cuestión era la maternidad subrogada son casos de maternidad subrogada dos matrimonios Menesson y Lavas que habían ido a Estados Unidos habían contratado un contrato habían suscrito un contrato que es estación por sustitución de maternidad subrogada y así habían nacido sus hijas en el caso de Menesson dos gemelas en el caso de Lavas una hija habían nacido sus hijas en Estados Unidos las habían traído a Francia y entonces lo que pretendían en Francia era reconocer que se inscribiera el acta de nacimiento que habían obtenido en Estados Unidos y en las que se les reconocían como padres legales de las niñas que se les inscribieran en el registro civil francés pues ahí en este caso el registro civil lo denegó los tribunales las autoridades francesas lo denegaron ¿por qué? porque la maternidad subrogada en Francia está prohibida y reconocer los efectos de la maternidad subrogada en Francia lo que suponía era atentar contra el orden público francés contra una noción de orden público internacional en Francia que era el contrato de sustitución de gestación por sustitución es nulo de pleno derecho y además la jurisprudencia francesa lo considera como un fraude a la ley o sea no se puede dar ningún efecto a este tipo de contrato y ahí que dijo el tribunal el tribunal ahí tenía el dilema de ver cuál era la situación actual porque estas parejas ya habían estado viviendo con sus hijas desde hacía ya años o sea estas niñas ya en el 2014 ya tenían como 14 años o sea ellos vivían en Francia de manera como una familia de facto sin ningún vínculo jurídico desde el punto de vista del derecho francés y ahí lo que el tribunal tenía que examinar era si se habían vulnerado el derecho al respeto a la vida privada de los niños y el derecho al respeto a la vida familiar de las dos familias de los matrimonios con sus hijas ahí lo primero que dijo es que los estados podían prohibir en principio estas técnicas de reproducción asistida en sus países y la prohibición en este caso o la falta de reconocimiento de efectos en Francia respondía a la voluntad del estado francés de desincentivar a sus propios nacionales a que fueran a países extranjeros para realizar estas técnicas de reproducción asistida para contratar una madre un vientre una madre de alquiler y en este caso lo que estaba persiguiendo Francia era la protección de la salud de los niños y también de las madres por subrogación se invocaba la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los demás el tribunal lo que vino a establecer es que en esta materia tampoco hay un consenso europeo o sea no hay una uniformidad en las legislaciones europeas por ejemplo de 35 estados estudiados 24 estados europeos prohíben expresamente o no toleran la maternidad subrogada por tanto no había un consenso europeo en la materia el margen de apreciación de los estados es amplio en la cuestión pero lo que dijo y eso es lo importante para después llegar a la conclusión a la que llegó es que ese margen de apreciación se reducía cuando estábamos hablando del derecho a la identidad de los niños y ahí analizó el caso desde dos ángulos primero el derecho al respeto a la vida familiar y después el derecho al respeto a la vida privada de los niños en cuanto a la vida familiar dijo que estas dos familias habían podido vivir sin ningún obstáculo insuperable durante todos estos años durante estos 15 años y que no había ningún riesgo de separación de la familia porque era una familia de facto y en este caso dijo que no se había vulnerado el derecho al respeto a la vida familiar de los matrimonios con sus hijas en cambio en materia de derecho al respeto a la vida privada que incluye para el tribunal europeo incluye el derecho a la identidad eso es importante el derecho a la identidad de los niños y la identidad comprende la filiación la filiación biológica en este caso en este caso lo que dijo es que sí que se había vulnerado el derecho a la identidad de los niños porque en Francia no había ninguna posibilidad ni de inscribir en el acta de nacimiento ni de reconocer la filiación biológica en este caso del padre porque era el padre el que había aportado su material genético en el caso de maternidad subrogada era con óvulos de donante pero el padre había aportado en los dos casos su material genético y como en este caso no había ningún mecanismo en Francia para reconocer la filiación de los hijos lo que se estaba vulnerando era el derecho a la identidad de los mismos y ahí se tiene en cuenta el interés superior del niño esto también tenía consecuencias importantes en materia de nacionalidad porque según la jurisprudencia hasta que había interna francesa no podían acceder estos niños a la nacionalidad francesa y ahí el tribunal también lo dice muy claramente que esto puede afectar negativamente al derecho a la identidad de los niños en la sociedad francesa porque aunque estos niños eran nacionales de Estados Unidos porque al nacer en Estados Unidos tenían pasaporte de Estados Unidos y según la ley de Estados Unidos tenían el padre y la madre eran sus padres de hecho en Francia según la legislación francesa no tenían ni filiación ni nacionalidad en este caso por tanto el tribunal concluyó que se había vulnerado el derecho a la identidad de los niños y ordenó una compensación para las dos niñas en el caso Meneson y para la VAS para la otra niña en el caso la VAS y dijo muy claramente aquí os cito una frase que dijo dice no cabe pretender que sea conforme con el interés superior del niño el privarle de un vínculo jurídico de esta naturaleza cuando la realidad biológica de dicho vínculo ha sido establecida y el niño y padre afectados reivindican su pleno reconocimiento por tanto cuando estamos hablando de filiación biológica cuando hay una relación biológica entre el padre y el niño no es conforme a ese interés superior del niño que no se reconozca esta filiación ahí esta sentencia dejaba un poco un interrogante y es ver qué pasaría en los casos en los que no hay ningún vínculo biológico porque hay casos en los que las parejas acuden al extranjero y se puede utilizar óvulos de donante pero a lo mejor también se utiliza esperma de donante y por tanto estamos ante una técnica totalmente heteróloga donde no hay ningún vínculo con los padres con los presupuestos o los que pretenden ser padres en el país en este caso hay una sentencia muy reciente que se llama Paradiso de Campanelli que es lo que ha analizado el tribunal aquí en este caso era si era legítimo separar en este caso había ido a Rusia y no se había utilizado ningún material genético de los padres habían vuelto habían traído el niño a Italia en el caso contra Italia y ahí lo que estaba en juego era que se había separado el niño a los seis meses se le había separado en una institución y se le había separado en una adopción y ahora el niño está en una familia de acogida esperando que se termine el proceso de adopción y los padres no tienen ningún vínculo ni biológico porque no tienen ningún vínculo jurídico ni autoridad paterna sobre ese niño y aquí en este caso el tribunal ha concluido que se ha vulnerado el derecho al respecto a la calidad facta ni clara pero no por el no reconocimiento de los vínculos sino simplemente por la medida tan extrema que ha supuesto la separación a los seis meses del niño con sus padres o sea vemos que aquí hay materiales de maternidad subrogada el derecho al respecto a la vida familiar no impone en sí mismo y eso lo vemos en los casos antes que se reconozcan jurídicamente esos vínculos eso sí que viene impuesto por el derecho al respecto a la vida privada y el derecho a la identidad de los niños y después una vez que los niños están en el país lo que no puede hacer el Estado es separarlos de manera drástica los pocos meses que vivan por el simple hecho de que la gestación por sustitución es ilegal en el país entonces tiene que haber una combinación del respecto a la identidad de los niños y del derecho al respecto a la vida familiar que aunque sea de facto no puede separarse en los primeros meses sino puede interrumpirse de esta manera como ha ocurrido en este caso en el caso para el ISO y campana y vemos que en estas sentencias van a tener un efecto importantísimo sobre todo en las sentencias francesas porque tienen implicaciones muy grandes para muchos Estados Unidos en los que no se reconocen los efectos de la matrimonía subrogada no se reconoce la filiación de niños nacidos por representación por sustitución y tenemos aparte del caso francés que ya el Consejo de Estado francés ya está publicando esta jurisprudencia europea ya ha cambiado su jurisprudencia y reconoce el derecho a la nacionalidad de estos niños en España también tenemos el Tribunal Supremo hace unas semanas el 2 de febrero me parece que hay un auto del Tribunal Supremo que también se hace con esta jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y compara las situaciones en España por lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo con estos casos y ahí el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que en España existen otros mecanismos para reconocer y para establecer la filiación biológica de estos niños como sería por ejemplo una ciencia o incluso la adopción para el conyigo para la pareja que no tiene vínculo biológico con la adopción o incluso el acogimiento y por lo tanto separando el distinimiento de esta situación de la situación francesa y en España sí que habrían otras medidas para reconocer el derecho a la vida y el derecho a la identidad de estos niños y con esto concluir simplemente diciendo que es otro ejemplo en este caso la matrimonía subrogada del diálogo judicial que en este caso se está produciendo entre el Tribunal Europeo y los tribunales nacionales y a nivel del diálogo judicial entre el Tribunal Europeo y la Constitución de la América como ya os mencionaron algunos casos que han tenido un impacto en la Constitución de la América para reconocer los derechos reproductivos y el caso de los dependientes de la ley que también vamos a saber cuál va a ser el impacto que tiene la sentencia de la ley en materia del derecho a la vida de los hombres para el caso de la ley y ahora supongo que mis compañeros se ahondan más en la sentencia de la Constitución Interamericana y para ver cómo se produce este diálogo que se produce entre el Constitución Interamericana y Tribunal Europeo en materia de derechos reproductivos que es una materia muy nueva pero la que ya se está produciendo en Europa desde el 2017 que como habéis visto todos estos procedimientos y cuestiones nuevas y importantes que van a tener muchas consecuencias para las legislaciones y por las consecuencias de los estados de Europa quedo a su disposición después para otras preguntas sobre esta materia otros temas de derechos reproductivos que los hay y sobre otros temas como el tema del aborto interrupción y quedo a su disposición muchas gracias bueno muchas gracias a la intervención va a ser la persona Mónica de la palabra es la otra presentación por favor muchas gracias yo voy a enfocar mi presentación en el caso de los derechos reproductivos en el sistema europeo con el sistema interamericano es la primera vez que se debatió un caso de tecnologías reproductivas en la América que además luego cambia a mi juicio el escenario de cómo se va a dar ahora en adelante el debate sobre derechos reproductivos en otros temas y además me parece un ejemplo perfecto de diálogo judicial de 360 grados espero poder identificar este punto que quiero hacer a través de la presentación entonces empecemos con el debate de derechos reproductivos en las Américas hasta el momento el debate se ha enfocado en temas de anticoncepción de emergencia y de aborto de interrupción de voluntad de la humanidad y solamente el caso de Costa Rica en donde se prohibió la fertilización en vitro con el argumento de que se viola el derecho a la vida desde el momento de la construcción y que por lo tanto los embriones ya fueron fundados es decir los óvulos ya fueron fundados por las embriones que no se utilizan dentro de los procesos de fertilización y en vitro pues tienen derecho a la vida y por lo tanto este tipo de práctica es el artículo 4.1 de la Convención Americana este mismo artículo que habla del derecho a la prioridad desde el momento de la concepción es decir que se ha usado de manera sistemática en muchos países de la región para oponerse a los debates sobre el uso de la anticoncepción de emergencia y sobre la posibilidad de se desfinalizar o que se hace solo de manera para hacer el aborto entonces por eso me parece que es fundamental el ejercicio que hace la Corte Interamericana de la manera en la que creo que de una manera muy rigurosa y muy completa aplica todas las técnicas de hermeneutica y de interpretación para poder fijar finalmente cuál debe ser la manera en que se debe entender este derecho lo primero que dice la Corte Interamericana o que reconoce más bien es que no hay ningún consenso entre las diferentes posiciones científicas morales filosóficas sobre el momento en el que empieza la vida y esto lo reconoce además de una cantidad de sentencias que se han dado en los tribunales nacionales de la región pero inmediatamente después de lo que dice la Corte no es nuestro rol como tribunales decidir cuando empiece lo que sí tenemos que hacer y es que las referencias de la las decisiones tanto de deportes nacionales como de una sentencia de el tribunal europeo el reconocimiento de que ellos no van a resolver ese debate pero lo que sí tienen que hacer es determinar cuál es la manera que se debe interpretar el artículo 4.1 no es la convención para efectos de la protección de los derechos es decir hay una diferencia entre cuando comienza la vida este es un debate y el otro debate es cómo se va a proteger el derecho a la vida de la concepción y cómo se debe interpretar para operar esa protección el nuevo reporte empieza con el ejercicio metodórico y empieza con el más tradicional que es el sentido corriendo entonces una de las primeras decisiones que tiene que hacer la corte es definir si cuando se habla del derecho a la calidad de la concepción nos estamos refiriendo al momento de la fertilización del óvulo cuando el extremado soy fertilizista al óvulo entre otras cosas ser la interpretación que daba la corte su problema que se ha dado en los diferentes países donde se discute la antigua asociación de emergencia o si se debería interpretarse más bien como el momento de la interacción del óvulo que ha preguntado en el lútero materno y la corte lo que dice es que es solamente si ese óvulo está implantado en el lútero materno que tiene la potencialidad de desarrollarse y convertirse en una persona titular de derechos es decir que siempre digamos este debate para los debates de la de emergencia que con exerción se deben tener no como fertilización sino como implantación el segundo punto tiene que ver con el lútero dos para la prioridad en general y por muchísimo tiempo era lo único que teníamos para defender diferentes interpretaciones de este derecho y es que el derecho a la vida se protege en general desde el momento de la concepción si buscamos que quiere decidir en general pues encontramos que significa que permitirse en particular es decir el uso de esta expresión significa que puede haber excepciones o puede permitirse la condenación de otros intereses que en conflicto con la protección del derecho a la vida de la concepción entonces en conclusión desde este punto de la interpretación el derecho a la vida desde la concepción que no es un derecho absoluto lo que sigue la interpretación sistemática y histórica y aquí la corte revisa el sistema mexicano el sistema universal de derechos humanos el sistema europeo y el sistema africano y aquí me invito un poquito más espacio mirado que me parece muy importante mostrar lo exhaustivo de la corte al hacer este ejercicio para asegurarse que la decisión o la interpretación criminal tuviera toda la legitimidad posible en el sistema interamericano la corte revisa los trabajos preparatorios usando la declaración americana como la conversación americana y lo que se encuentra es que precisamente la expresión en general se introdujo dentro del texto de la convención y de la declaración porque había países que ya tenían el aborto terapéutico dentro de su legislación y que no querían que se entendiera la protección de la consecuencia como una manera de prohibir el aborto de manera absoluta de la declaración de la ley de la ley que se penalizó el aborto en Estados Unidos violaba la declaración americana En particular, la expresión del derecho a la sanidad desde la concepción y la Comisión Interamericana dijo que no era así, precisamente revisando cuáles serán las interpretaciones que se deducían del análisis histórico. En Naciones Unidas también hizo una revisión de los trabajos preparatorios de las observaciones generales que se han emitido de los diferentes comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia que se han emitido de varios de esos comités. Se revisó todo lo referente a la Declaración Universal de Derechos Humanos al Partido Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y si dentro de los casos que se ha decidido el Comité de Derechos Humanos cae el contra Perú y el EMR contra Argentina, los dos casos de aborto. Se revisó la Convención de los Derechos de los Niños, y se revisó la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el caso que se surgió en el Comité de Derechos Humanos, que también es un caso de aborto. Y efectivamente, en todas esas revisión, lo que quedó muy evidente es que cuando se hacía referencia al derecho a la vida en materia de aborto, se se ha referenciado para llamar a la atención sobre cómo se violaba el derecho a la vida de las mujeres por los datos y necesidades de mortalidad materna que surgían por causa de la aborto inseguridad. También revisó la jurisprudencia del Instituto Tribunal de Derechos Humanos, usando en materia de aborto, y se han referido a los casos, como en materia de verticalización en vida. Y también revisó el sistema africana, tanto las cargas africanas de derechos humanos, como el protocolo del matrimonio que se tiene, un artículo es bastante reciente y es muy explícito frente al tema de derechos reproductivos y también de abortos. Todo esto para concluir que, bajo una interpretación sistemática y lesólica, no puede decirse que el EMR es considerada una persona titular de derechos. Lo que se hace es la interpretación evolutiva. Algo que se ha estado hablando desde allí es cómo todos estos instrumentos deben entenderse como instrumentos vivos. Efectivamente, en el momento en el que surgió la Convención Americana de Derechos Humanos, no existía la preocupación contra la fertilización en vidrio, y por lo tanto, la revisión de los trabajos preparatorios y el análisis histórico no podía dar respuesta a este problema. Entonces, lo que hace la Corte es mirar cómo se han regulado las fertilizaciones en vidrio, desde el punto de vista legislativo, en diferentes países de la región, entendiendo que tenía que incorporar ese entendimiento a la interpretación evolutiva. Y concluye, cito acá la Corte, que la práctica generalizada es asociada al principio de protección gradual e incremental y no absoluta de la vida prenatal, y a la conclusión de que la EMR no puede ser entendida como persona. Finalmente, está la interpretación más favorable a lo que es el fin de este tratado. Y aquí hay algunos puntos interesantes. El primero, que se deriva de todos los anteriores, es que no pueden entenderse de forma absoluta el derecho a la cavidad de la concepción, mucho menos para justificar la negación total de otros derechos. El segundo punto es que no se puede invocar en la margen de apreciación, en la que hay una gran referencia con el Tribunal del Europeo, cuando el resultado es desproporcionado o discriminatorio. Y el tiro que vivió la Corte es que tradicionalmente se ha venido usando el argumento del derecho a la cavidad de la concepción para limitar de manera absoluta los derechos de la mujer mal atrasada, generando unos efectos de discriminación bastante claros. Entonces, les dejo muy claro que esta margen de apreciación no puede utilizarse cuando el efecto es totalmente desproporcionado o discriminatorio. Para eso, revisó todas estas decisiones de la Corte Constitucional alemán, de Estados Unidos, de la Corte Constitucional colombiana, el caso fatal de Argentina, el caso de México cuando regresó el cambio legislativo de Ciudadanía en México. Para concluir, el interés de protección de la vida penal atrasada debe agonizarse con los intereses y los derechos de las mujeres excesivas. Entonces, en conclusión, lo que establece la Corte de la Sentencia de la Trabia, y además habla de la interpretación víctima, y aquí creo que revisando o refiriendo a la conversación de ayer, de si es una interpretación que se impone o que surge a partir del diálogo, la Corte usa, digamos, a pesar de reconocer y de tomar en cuenta una cantidad de decisiones tanto de tribunales nacionales de la región como de tribunales nacionales internacionales, por fuera de la región. Termina diciendo que estamos teniendo el diálogo, pero los líderes autorizados de la competencia no somos nosotros, y la interpretación última es esta. Primero, que empieza a protegerse el derecho a la vida de la Constitución en el momento de la implementación. Segundo, que no puede ser absoluto, sino que debe protegerse de manera incremental, y que admite esas decisiones. Tercero, que no se pretende retornar el estatus de persona a la tienda. Cuarto, que no puede usarse para calificar desproporcionadamente a otros derechos sin generar efectos discriminatorios específicamente en referencia a las mujeres embarazadas. Y quinto, que el objeto de protección es la mujer embarazada, y no el embrión, porque la única manera de proteger la vida de la Constitución natal es a través de la protección de la mujer embarazada. Y me parece que eso es un último que dice que es lo más revolucionario de esta sentencia. Porque lo que está haciendo es decir, aquí no hay dos entes que están peligriando realmente. Porque este ente que es el embrión no tiene ninguna posibilidad de desarrollar la simulación a través de la protección de las mujeres embarazadas. Pero realmente el sujeto de protección de ese derecho es la mujer embarazada. Y creo que va a ser muy interesante empezar a ver si y como los tribunales nacionales y la corte interamericana empiezan a causar este antecedente y ese derecho para proteger, por ejemplo, casos como los que se están viviendo muy amenazados en México, en donde las mujeres indígenas que están embarazadas no se las hace pendiente en los hospitales y se terminan dando a los adultos y muriendo por la falta de atención en servicios penatales. Entonces, creo que es como un giro muy interesante de la manera en la que se interpreta este derecho. Entonces, aquí termino y vamos a hablar del caso de Javier y quiero hablar un poco de lo que entiendo yo. Eso ya es más o menos mi posición muy personal de lo que está pasando con el laboratorio terapéutico en la región. Yo creo que en la última década se ha venido construyendo un estándar en el momento donde el laboratorio terapéutico y que se entiende cómo el que incluye el riesgo para la salud de la mujer o los casos de violación o los casos de una malformación sexual incompatible con la vida es el mínimo que es exigible a los estados. Y aquí empiezo haciendo un punto que creo que es más general que me está haciendo falta en este Congreso, hablando tanto del diálogo y es ver cuál ha sido el rol entre las sociedades civiles, como parte del diálogo. Porque los temas de los que hablan los jueces y las cortes y las cortes entre sí, los jueces nacionales e internacionales, dependen de los casos que les lleven. Y los casos que les lleven, por ejemplo, los llevamos los que necesitan, digamos. Y la legitimidad es si se acepta o no se acepta la interpretación final que los jueces dan, pues depende del trabajo que hacemos frente a la sociedad civil. Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante que en materia de aborto, pues todos los casos de la prohibición han sido iniciados por la sociedad civil y actividad más rápido, tanto de grupos que están a favor de los derechos reproductivos y de la posibilidad de analizar el aborto, como de grupos que están en contra. O sea, el diálogo ha sido realmente representado también desde el punto de vista de la sociedad civil. Segundo, también ha habido diálogo con los comités de monitoreo de Naciones Unidas, que fueron los primeros en empezar a hacer recomendaciones a los estados, llamando a la atención sobre la importancia de reformar las leyes que penalizaban el aborto de manera absoluta, y que se debía garantizar por lo menos en las circunstancias de los temas que son las que se merecen efectivamente. Luego, obviamente las cortes nacionales, la sentencia colombiana, la sentencia argentina, la sentencia de México, y otras que han surgido por posteriormente, han empezado a reconocer esta publicación del estado, ya no solamente de respetar las posibilidades, sino de ofrecerles el servicio a las mujeres, porque no solamente es un tema de derecho a la vida de las mujeres, sino que también es un tema de exposiciones sociales, donde se puede haber efectos discriminatorios frente a las mujeres, que pueden viajar para otro país, o pagar médicos privados, y las que no. Y los otros desarrollos han sido a través de medidas, que también no me parecen extrañas, porque en el tema del aborto creo que es muy importante entender que estamos en un tema contra el reloj, que las mujeres se dan cuenta que también van a sacadas, si lo hacen muy muy rápido, como en el primer y segundo mes, los chicos se dan cuenta de que, en el aborto problemas para abordar, los chicos se dan cuenta de que se tienen que ir a buscar ayuda, expertos, organizaciones que las ayuden, y para el momento en donde ya empiezan a pensar en el litigio, como una posibilidad que les resulta el problema, pues están por la mitad, digamos, en el mejor de los escenarios, en la mitad de la gestación, en una carrera contra el reloj, y por eso es que han sido tres casos de medidas cautelares, en los que han ido aclarando el sistema frente al aborto en el sistema interamericano, el primer caso es el X-X-X contra el reloj ambiente, que realmente es un caso en donde se abandran los efectos posteriores a la administración de un aborto, les llegaba a la de una niña, tratando de su salud física como mental, y luego las medidas cautelares de amarilla contra el reloj, y después de contra el salvador, lo que fue el año pasado, que fueron muy famosas, y en este caso, además no fue solamente la comisión, sino también de la corte, en donde mujeres que tenían cáncer, y que necesitaban un tratamiento muy urgente, se les dejaba el tratamiento porque estaban malplazadas, o con el argumento de que se tenía que proteger la vida en formación, por encima de los derechos de ellas mismas. En estos casos, tanto la comisión como la corte, de los poderes, es que tienen que garantizarse la acceso a la salud de estas mujeres. Y digamos que eso, complementado con el caso de la pandemia, pues yo creo que ayuda a empezar a ver cuál va a ser la manera en que esto va a terminar de consolidar la región. Y finalmente también quiero decir que el Poder Ejecutivo también toma nota de esto. También está habiendo un diálogo entre lo que se ha desarrollado a nivel judicial, con lo que están haciendo los puestos ejecutivos. Hace un par de semanas la presidenta de Chile presentó un proyecto de ley en el Congreso para descentralizar el aborto, que era pedagógico en las circunstancias que hemos descrito. En el año pasado, al final del año, el presidente de la República Dominicana fue de todo el poder penal que representaba el Parlamento, que incluía una penalización total del aborto, y utilizaba todos los argumentos que se han venido desarrollando desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para aportar ese tipo de problema. El Parlamento acosiguió los argumentos del presidente, y efectivamente se reformó, se despenalizó el aborto terapéutico, y en este momento el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se está revisando las demandas de inconstitucionalidad, que eso se va a siempre terminar diciendo. Entonces, esto aquí me parece interesante porque es el punto del diálogo de 360 grados. Ha sido el debate iniciado o impulsado desde la sociedad civil, tanto los que tienen una cosa como los que tienen nosotros. Ha participado en las Naciones Unidas, han participado en los diferentes tribunales nacionales de la región. Se ha tenido en cuenta lo que está ocurriendo en los diferentes sistemas regionales de derechos humanos, y también hay una interacción con las otras ramas del poder público. Hay unos temas transversales en los derechos reproductivos que solamente quiero nombrar, porque me parece muy importante, y no necesitaría haber más diálogo judicial en la relación local a esos dos temas. Uno es el derecho a la información. Una parte de lo que pasa es que muchos estados que se han dado cuenta que ya tienen el aborto terapéutico desmenalizado y no se han dado cuenta. Y las mujeres no lo saben. Y en el momento en que se empieza a pedir que sea exigible, pues no hay información al respecto. Entonces, la transparencia de cuando las mujeres son titulares, ya por ejemplo, de abordar casos de riesgo para su salud, entonces tiene que hacer que sea exigible. Y el derecho a la información ha sido muy importante para esos efectos. Luego es el tema de la presión de la conciencia, donde también hay gente que está pero es muy interesante, también hay una sentencia colombiana en la C38, muy importante, que además el año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar una publicación y hacer reconocimiento como la que hasta ahora tiene los mejores estándares. Seguro que se pueden mejorar, pero hasta ahora es la mejor. Y el tema del secretor profesional. ¿Cómo estamos viendo que los médicos en violación del secretor profesional están denunciando a las mujeres que llegan con abortos en concurso? Y que de alguna manera eso desconoce la presidencia del sistema mexicano como el caso de la Cruz Flores, donde no era en el contexto de abortos, sino en el contexto de prestación de servicios de salud a terroristas. Y en donde se está aprendiendo de empezar a aclarar esta tendencia de derecho legal y de obligaciones. Finalmente, los retos. Creo que es muy importante y especialmente hablando a una audiencia judicial que se entiende desde el continuo femenino entre la búscula maternidad. No hay mujeres malas que abordan a mujeres mujeres que tienen hijos. Son las mismas mujeres que en algún momento de la vida tienen que tomar la decisión de abortar y en otro momento de la vida tienen que tomar la decisión de tener hijos. Y no cualquiera de las dos decisiones que necesitan, tanto el respeto de su autonomía como el acceso a los servicios de salud para poder ejecutar esa decisión de una manera segura. Estando una violación de los derechos reproductivos que son impedibles que aborten como impedibles que se tengan un hijo. Insisto, lo estábamos viendo a través de la región como mujeres indígenas, como mujeres que no tienen recursos para acceder a este sistema de salud y mujeres que no tienen la presentación de la atención de un régimen atal para tener un embarazo seguro y que no tienen un embarazo en el parto. Por ejemplo, para que ustedes los cálculos no son buenas matemáticas, pero más o menos hay que tener 30 años de vida reproductiva, más 12 ciclos menstruales al año, más la cantidad de relaciones sexuales que se tengan. Piensen cuánto tiempo y cuántas veces en la parla nos pasamos a las mujeres o evitando un embarazo o buscando un embarazo. Pero realmente se parte como de la historia de las mujeres. Luego, el reconocimiento de que el tema de los derechos reproductivos no es aislado de la violencia. No se puede hablar de violencia contra las mujeres si no se reconoce cuáles son las consecuencias que eso tiene en los derechos reproductivos. Y yo, sí, todavía muy separados de estos dos temas. El tema de la violencia es que el aborto está totalmente delineado del tema de violencia contra las mujeres. Y yo creo que no solamente puede pasar que una mujer la viola se termina con un embarazo no deseado, sino que una mujer se termina embarazada que quiere tener hijos la golpea y termina teniendo un aborto no deseado. Y en otros casos es importante reconocer el título de lo que hay. Lo mismo en materia de discriminación no se puede hablar de discriminación contra las mujeres desvinculadas por el tema de los derechos reproductivos. No solamente por la diferencia que hay entre hombres y mujeres, como lo ha dicho el comité de la sociedad, no hay ningún tratamiento médico que necesiten los hombres para salvar su vida que sea considerado un delito. Sino además la diferencia entre las mujeres con recursos y las mujeres en situaciones de los marios de la violencia. Ahí también hay una gran diferencia que creo que es bastante evidente en la representación de los hombres y finalmente la perspectiva interseccional. ¿Cómo afecta eso de manera diferencial a los diferentes grupos de mujeres? Creo que uno de los grandes respetos es cómo reconciliamos el tema de los derechos reproductivos y por ejemplo las mujeres en situaciones de discapacidad. ¿Cómo reconciliamos el tema de los derechos reproductivos y las mujeres indígenas? Es un ejemplo de cómo los contextos de conflicto cuando tienen un componente técnico el ataque que se hace es a la capacidad reproductiva de las mujeres para que no puedan seguir el entendimiento de la misma etnia. Mientras que cuando el contexto de conflicto no tienen componente técnico sino solo político como en Argentina o en España los niños no se evitan el nacimiento de los niños sino que los niños se roban y se han ido en adopción para que sean salvados por los otros familiares con medios de los días diferentes. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quiero decirles que todos los casos se encuentran en nuestro observatorio en la página de www.worldwide.org.es Bueno, muchas gracias por la intervención ahora es el turno del proceso de la banda de la historia Muy buenas tardes quiero agradecer a la Corte Interamericana de los Humanos a la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de México en particular para exponer sobre los derechos expuestos y reproductivos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sin embargo como ya introdujo uno de los casos voy a referirme en particular al caso de Atalajarifo y Niñas pero creo que es importante también mencionar en el proceso de democratización ya que en la región latinoamericana desde hace algunas décadas después de la democracia de Berlín y el Concento de Washington se ha producido un proceso de democratización democrática y constitucional donde se inicia una posición de revalorización de las mujeres y sus derechos y con una especial tutela o protección que se supone dejar por lo menos desde un inicio la histórica y tradicional constitución de una sociedad y un estado patriarcal es un desafío obviamente en nuestra región y países incluso con mayores niveles educativos como puede ser el archivo de autobosarregla nos han presentado casos precisamente donde los temas de la proverencia del pluralismo y la tolerancia propio del modelo democrático parece encontrar ciertos límites cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos y de orientación sexual no obstante esto creo que también es importante señalar que la propia evolución de la corte internacional de transitar hacia un proceso desde la década pasada de interpretación no únicamente ya de casos de derechos de integridad sino también la libertad de expresión de las inactividades más allá de la cantidad de este proceso desde los últimos años se empieza también a asumir como competencia estos nuevos derechos concretamente que nos refieren abordar los temas de derechos de género o los derechos de reproducción así y es importante mencionarlos y concretamente en este caso que me refiere este caso para Riffo y Niñas contra Chile en virtud del cual la Corte Suprema de Justicia de Chile estableció una sentencia la privación del derecho de la señora a tratar de Riffo y sus parejas del mismo sexo a llevar a cabo una vida familiar con las menores hijas, niñas y un hijo propio del derecho a la familia que protege nuestro sistema convencional pero no solamente eso sino también que en la argumentación que dio la Corte Suprema concretamente establece una serie de criterios que son discutidos precisamente por la contrapazón del Tribunal Interamericano o sea la Corte Interamericana por cuanto se vulneraron los derechos a la igualdad y no discriminación el derecho a la vida triplada el derecho a la honra y a la dignidad así como la protección de la familia y todo eso dio lugar a que la Corte Suprema su decisión por el contrario afectara lo que en el concepto de la Corte Interamericana debió superar como el derecho a la libertad sexual en la medida que ella la libertad y su contenido digamos en particular de la libertad sexual es propio del desarrollo y del ejercicio digno de los derechos que corresponde a las personas en el marzo de la convención de modo tal que sobre ese parámetro de lo que es la libertad sexual no ha habido un pronunciamiento en su contenido esencial por decirlo así de la Corte Interamericana sin llevar por la ayuda de la declaración sobre los derechos sexuales que se hizo en el 97 ayuda a ver qué componentes conjuntamente con la libertad sexual como la autonomía integridad y la seguridad sexual del cuerpo a la privacidad sexual al igual que la sexual y la sexual que podemos decirlo jurídicamente que constituye una declaración de derechos sexuales que tienen un soft flow lo que es importante en el marzo de la interpretación que como una parámetro de la sociedad permite entonces utilizar argumentos en ese sentido el contenido si denominamos derechos fundamentales de los derechos sexual es la posibilidad de expresar la propia sexualidad sin parecer de discriminación de alguna forma de motivo de orientación sexual o de identidad de género y abarca la posibilidad de la presencia de la expresión del potencial sexual de los individuos sin embargo no excluye de toda forma de coerción de perpetración y abusos sexuales en cualquier tiempo o situación de vida ahora bien es importante mencionar en lo referido al tema de la dignidad de la dignidad y de la dignidad sexual la dignidad es una parte interamericana que supone una manera independiente de una condición existencial en la cual ninguna persona puede ser un instrumento medio de algo sino en base de la autoridad y la actualización directa y plena y los estados norteamericanos tienen que asegurar estos principios de dignidad sin embargo tendríamos que decir que la vinculación que hay entre dignidad y libertad sexual garantiza a ver que hay contenidos internos y contenidos externos por cuanto desde la perspectiva de la mayoría sexual esto se basa en esta autonomía y libertad personal pero también en una autoestima valorativa que una persona tiene de sí misma lo cual no solo derechos sino también que debe de prevención y protección de su propia dignidad y con mayor responsabilidad de quienes están bajo su cuidado o bajo responsabilidad en el ambiente externo que se define en la construcción práctica de que en cierto caso pueda ser con los derechos fundamentales de otras partes ahora en relación a la vinculación del tema de la libertad sexual y la dignidad hay importante mencionar también el enfoque de género que la cortina ha ido en su evolución argumentativa incorporando de una aplicación de alguna forma tradicional que hace algunas décadas formal o literal a las interpretaciones expansivas de las décadas de los derechos humanos en ese sentido también podemos mencionar si en el caso concretamente se afecta temas como por ejemplo la discriminación digamos social en ese sentido en que independientemente de los juicios o conciliaciones de las posibilidades debe tenerse en cuenta en la realidad de las sociedades contemporáneas en el concepto de familia que lo varian esto supone entonces una contextualización de la idea de la familia como otro argumento importante en el marco del desarrollo de las de las personas de formar una familia y de todo ya también que no se limite el acceso que viene a las personas de la familia de la misma sección de la casa dado que el corte suprema de Chile tenía como unos argumentos de señalar por ejemplo que pueden haber algunos problemas en la convivencia de la menor edad con padres homosexuales afectando su desarrollo emocional y psicológico entonces esta suerte de confusión de errores no resulta un argumento sostenible porque la corte lo que va a señalar es que en hacer estudios científicos y informes especialistas no le priva a ello porque muchas personas que optan por una situación sexual distinta por ejemplo son hijos de padres y madres sexuales por ejemplo entonces eso es un elemento que va incorporando con la corte pero también la figura digamos a tal que establece su recomendación a la Suprema Corte de Chile es que habría tenido una preferencia por parte de la señora Tatiana Murillo de su condición de mujer y su libre desarrollo ciertamente a través de condición de madre es decir que la madre había sobrevalado sus libertades y sus intereses sobre las menores sin embargo desde el momento de la corte suprema de Chile la corte interamericana va a dejar de lado por cuanto no puede haber digamos una consideración absoluta en la cual el interés del menor como es también legítimo que digamos subordinar subordinar a lo de desarrollo que tiene como toda persona en este caso de la madre de adoptar mediante su identificación sexual o sexual perdón formar una familia y bajo esos determinados determinar es posiblemente la educación que tiene que otorgarle a sus menores de esta respectiva yo diría que la corte interamericana ha hecho un uso bajo argumentativo básicamente de derechos como el derecho a la vida privada en tanto que está garantizado en la región 12.2 donde desde la perspectiva del defraudador de la dignidad hay una protección no solamente a la esfera de la vida privada personas que también hagan la identificación sexual por eso es que la corte tomando también bajo esa perspectiva las diferencias del sistema europeo donde bajo los derechos de la política también comprende la vida social y las relaciones humanas como otras personas tomando el caso de los trabajos o x y digamos los trabajos son imis o etc pero también que ya han sido incorporados en la sentencia de Roselna Cantú y Fernández contra México ha señalado que la vida privada es un concepto amplio que tiene susceptibles definiciones exhaustivas y comprende entre otros ámbitos protegidos la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres es decir la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás desde esa perspectiva el derecho a la vida privada y la identificación sexual es un derecho desde ya que no es un fruto como los derechos en general sino que lo que no era posible realizar era una injerencia digamos relativa a la identificación sexual de la señora de la ¿qué quiero decir con esto? que si bien los derechos no son absolutos a lugar a márgenes de apreciación que suponen un examen de proporcionalidad pero que no pueden asumirse bajo un criterio como el que argumentó la Corte de Chile al desplazar los derechos de la identidad en relación a las menores y ciertamente durante este proceso judicial en el cual se desplaza la custodia de la tutela de las menores y hijas de la señora en favor de su esposo no hubo aquí un análisis suficiente bajo un criterio que asegurara el respeto la orientación sexual de la víctima sino que por el contrario esta orientación sexual fue un criterio para evaluar la buena o mala maternidad a la cuestión de la Corte Suprema de Chile de modo que desde esta perspectiva del derecho a la vida privada también se extiende el derecho a la vida familiar y el artículo 17 1 la convención permite entonces hacer una interpretación sistemática en la cual se alcanza esta articulación tanto de familias de chule casadas matrimoniales como también familias de facto de hecho y las parejas entonces también de mismo sexo pueden construir una familia que se ha señalado y tienen derecho a una vida privada y a una vida familiar y aquí también de la corte que se ha establecido de la jurisprudencia de este humano europeo en este caso Scholt versus Scholt y Koff versus Abbot donde no solamente se protege la vida privada sino también la vida familiar y dentro de ella a las personas con interacción sexual y distintas los primeros de la familia de la señora Tala y su pareja tenían vínculos afectivos por lo que la decisión del acuerdo de su problema fue arbitraria en la vida privada y familia de las mismas entonces en esta perspectiva es que se puede señalar que en este caso que nos refiere a Tala Riffo hay una argumentación que da la corte interamericana que nos introduce al revés de estos derechos sea de la vida privada la vida familiar y dentro de ellas de la interacción sexual y como también el mando del derecho a la igualdad es importante que también es apelado por parte de la Constitución de la Corte a garantizar sin embargo en el caso de la igualdad de garantizar el artículo 24 y la no discriminación por ningún tipo de circunstancias de la identificación sexual porque además el artículo 1.1 de la propia convención garantiza el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertad de la discriminación la Corte no llega a realizar un examen de proporcionalidad en torno a la decisión de la Corte Suprema de Chile ciertamente que el argumento del programa de la Corte de Chile ha generado una argumentación prioratoria de la discriminación en la medida de que la identificación sexual se aclarará en el foco la que va a determinar el desplazamiento de los intereses legítimos de esta persona en desarrollar su publicidad libre y familia en relación con el de las menores sin embargo es importante también mencionar que en la argumentación de este acorde se señala que la discriminación por la discriminación sexual constituye parte de estas categorías sospechosas que requieren un ejercicio estricto es decir una presunción de afectación incluso donde se podría invertir la carga de la prueba en el sentido de que será acá el Estado quien prueba a algún momento que no ha tenido motivos de esta naturaleza en las decisiones que toma de sus discriminatorias para denegar el derecho que tiene esta razón a tratar de la cifra pero también esto no evita que pueda haber tratos diferenciados dentro de los sistemas jurídicos esos tratos diferenciados ciertamente deberán tener un carácter objetivo razonable digo esto porque uno de los argumentos de la Corte Suprema va a ser en el interior superior del menor en este caso de las niñas y eso es un argumento bastante basado en la convención de obligaciones que los testados tienen sin embargo el uso de la historia instrumental que por lo que conoce la sentencia que se realiza en la Corte de Chile es precisamente el señalar que toda la orientación sexual de la señora pues había habido digamos una consecuencia de preferir sus intereses personales y de madre lo cual es rechazado obviamente por la Corte Interamericana en ese sentido digamos que si bien no hay un consenso en su momento como dice la Corte propiamente en torno a las opiniones de derecho en este caso en igualdad de gente sino que son temas que van apreciendo en la jurisprudencia más que en la legislación en México o en Brasil o en la jurisprudencia colombiana o en Argentina es decir hoy por hoy el tema empieza a adquirir un grado de reconocimiento progresivo y conflictivo ciertamente en muchos países de la región pero no obstante eso creo que la Corte Interamericana hace una interpretación evolutiva de la partera de esta pareja concretamente y resulta en este sentido importante que la la vista expansiva de los derechos que las cortes pueden otorgar si bien es importante que puedan compasarse de los procesos de maduración y evolución social y cultural de nuestra región no porque yo la Corte también tenga un rol de palanca que pueda promover como son sus obligaciones no solamente defender sino también promover las condiciones en este caso incluso el orden jurídico que lo permitan la organización de los derechos fundamentales esto en la medida de que la Partículo 2 de la Comisión Interamericana establece una regla general en la cual los Estados deben bajar su orden jurídico las obligaciones que emanan de la Comisión ella también alcanza a la propia jurisprudencia que la Corte está estableciendo y en ese sentido se generan con este caso una suerte de debate en torno hasta que punto este tipo de sentencia constituye requerir una palanca que ayude al desarrollo legislativo o al desarrollo normativo o jurisprudencial por lo menos de países donde se presentan estos problemas y yo creo que el rol concretamente de la Corte Interamericana en este caso ha sido y es importante porque en primer lugar asegura por un lado la tendencia a proteger los derechos de la mujer y en este caso una interacción sexual por su mismo sexo pero si bien no hay mandato normativo si bien hay un mandato interpretativo de la Corte Alemana no solamente una cosa jurídica sino también una cosa decidida o interpretada para los países que están dentro del sistema de esta perspectiva esto nos supone una exigencia digamos inmediata pero sí prospectiva de que esta interpretación entre el caso concreto se establezca que el acuerdo sea pronunciado sobre los alcances de la propia convención que en un caso concreto establece una luz que proyecta el camino por lo que debe de transitar la jurisprudencia y la legislación de nuestros países por eso creo yo que este caso es constitutivo de un desarrollo cualitativo no solamente cualitativo sino cualitativo de la jurisprudencia más avanzada de la Corte Interamericana y que seguramente va a permitir que los países vayan a poder a nivel de cada caso con problemas de género de violencia sexual tener un instrumento interpretativo y argumento de la jurisprudencia suficiente para poder promover y saludar los derechos cuando son afectados sobre todo de los grupos que por la violencia sexual son afectados con sus derechos normales de vida y por otro lado también una proyección no solamente ya negativa sino también positiva de iluminar el desarrollo de la jurisprudencia cuando menos sino la legislación de la vida eso es todo muchas gracias bueno vamos muy muy justos desde el tiempo de hecho ya hemos pasado el tiempo que podemos y creo que quizá podríamos dar lugar a algo de diálogo con un par de intervenciones y el resto del diálogo debería dejarse para el número de esos que es una manera entonces no tenemos más tiempo que creo entonces ¿sí? ¿nos está respondiendo para las preguntas? Sí Perfecto Bien para que existe un contraste muy claro entre cómo ha operado el sistema interamericano versus cómo ha operado el sistema europeo no solo en el reconocimiento de derechos sexuales irreproducibles sino también en materia de reconocimiento de discriminaciones históricas en particular en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de derechos como ven ustedes digamos porque la realidad no ha sido un diálogo entre el sistema europeo y el sistema interamericano sino el sistema interamericano históricamente ha preocupado reglas del sistema europeo en términos procesales y también en ampliación de garantías de derechos pero se ha sostenido por lo menos en el caso de la Tavía y en el caso de la Tavía a utilizar la tesis más fuerte en el sistema europeo que es el margen de apreciación de derechos para mí eso es digamos una cuestión muy grata para exaltar el sistema interamericano y es perderle el miedo para reconocer que existen derechos y avanzar en la protección de los mismos en la región sin embargo sabemos que piden casos del sistema interamericano relacionados también con derechos sociales y reproductivos y que dada la fuerza al argumento de margen de apreciación internacional puede llegar a utilizar yo les agradecería a cualquiera de ustedes el uso de esa tesis en cuanto al reconocimiento de los tanto derechos y reproductivos como cuestiones relativas a discriminación de sistemas ahora deciría que si es posible mi pregunta es para el detrado yo conozco muy poco el tribunal europeo pero me llamo mucho la atención de esos constantes referencias a cuestiones delicadas desde el punto de vista moral al margen de apreciación desde la moral que deben tener los estados la pregunta es que entiende el tribunal por cuestiones morales en el contexto en el que yo vengo a tomar una discusión muy grande sobre qué entender por moral y pues está lejos de ser una cuestión fácil de resolver y que tanto esa cuestión moral debe ser la la yo tengo una duda porque usted mencionó que la corte en el caso había señalado que no era su función resolver el tema de la falta de la vida pero si era una interpretación del artículo 4.1 de la convención sin embargo cuando se se plantea la representación cuáles son los efectos del concepto del derecho a la vida en el derecho a los que efectos prácticos tienen en relación con la interpretación del 4.1 que tiene el aporte en relación con diversos en los derechos de la vida del no nacido o del fe o del empleo si quiere y un segundo punto otro aspecto importante creo yo es la ejecución del cumplimiento de las medidas provisionales o las medidas cautelares en estos procesos quizás quisiera saber si es que se llegaron a plantearlo o a realizar los aportos terapéuticos en los procesos de la visión y de la corte y finalmente bueno no tenemos más tiempo que debemos dejar el diálogo para lo que sí si determina de algún de los ponentes que sientan contestar a las cuestiones que se han citado pero es muy recomendable que la potería y la moza básicamente bueno respondí primero sobre el tema de la morale es verdad que sí que hay muchas reflexiones a la protección de la morale pero no es un término que se ha inventado el tribunal sino que está el propio convenio si vemos las restricciones posibles a los derechos de la convenio se reconoce que el Estado puede restringir derechos en nombre de la protección de la morale no existe en el convenio mexicano no no hay no hay una definición de la morale sino que precisamente el tribunal lo que estaba diciendo siempre es que como es una cuestión en la que no existe una competición única sobre los Estados que tienen que definir lo que es la moral para ellos por ejemplo el aborto en prohibición de la aborto en Irlanda la protección de la moral incluye la protección del derecho a la vida del no nacido del efecto y esto lo ha afectado el tribunal como una posible justificación de una interferencia de una restricción de este antiguo o sea que no existe una definición europea del tribunal sobre el moral sobre la poca utilización o la nula utilización de la protección americana y el excesivo uso de la protección a nivel europeo simplemente decir que la protección se modula no siempre es el mismo entonces hoy hemos estado viendo algunas restricciones de reproducción asistida pero si vemos temas de orientación sexual de los que no ha hablado de diferencia de la protección o sexo hay que el manejo de la protección se produce de manera considerable en el tribunal dice claramente que una diferencia de dato basada únicamente en la orientación sexual es discriminatorio por lo tanto que los Estados no tienen ese mismo margen de protección que aquí no estamos hablando de los casos que mencionaba de reproducción asistida no hablábamos de discriminación sino que hablábamos de derechos a la protección de parejas que querían acceder a técnicas de reproducción asistida y el tribunal no entraba en temas de discriminación aunque hemos visto que el acuerdo de hecho sobre los temas de la corte interamericana también entra por temas de discriminación indirecta en este caso pero no sé ya probablemente sobre la generalización de la generalización en el régimen norteamericano debería que tiene que ser evidentemente modulado porque hay que ver rechazos en el sistema norteamericano en el sistema de la un de la corte del año de 19 luego el retorno del democracia propiamente el un otro propio el pasado la política dominicana ha cuestionado la legitimidad de la ratificación de la corte a través de una sentencia que se distribuye la corte o también Venezuela hace dos años se ha recitado así entonces claro hay países que en democracia a veces no saben modular su articulación de protección multilivel de los derechos que se soberanía pero también creo que la corte intermedicina en estos nuevos derechos tendrá que ir avanzando con un grado judicial moderado porque hay mucho que tiene temas de discriminación una serie de limitaciones sobre todo con el tema de la mujer de género en consecuencia es una otra pero yo creo que con la estrategia de resolver los casos gracias yo estoy de acuerdo con las posiciones anteriores creo que el margen de apreciación debe ser modulado y yo creo que es muy importante entender que el nivel de debate es el aborto del tribunal europeo y el sistema marijano son completamente distintos en el tribunal europeo la mayoría de países en Europa permiten el aborto por la solicitud de la mujer mientras que en América Latina hasta ahora estamos hablando de aborto terapéutico por lo tanto en aborto terapéutico no hay margen de apreciación digamos que es mucho menor al que si hay en Europa porque aquí ya se habla de aborto por la solicitud de la mujer yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y definitivamente a pesar de que entiendo la importancia de cuidar digamos la propia legitimidad y la existencia del futuro de las cortes cualquier tribunal de derechos humanos tiene que tener que claro que los derechos humanos por definición son contramayoritarios y por lo tanto si vamos a dejar que el contenido de derechos humanos lo decida el consenso del proceso de la gente de los procesados quedándose sin trabajo porque ¿para qué? y sobre la otra pregunta respondo primero a las medidas cautelares en el caso de Nicaragua después de que se dictaron las medidas cautelares desafortunadamente el gobierno de Nicaragua convenció a María de que le iba a dar una quimioterapia de última generación que supuestamente no iba a afectar el efecto y eso era tal vez que yo nos pidió que no hiciera nada más y a pesar de que sabíamos que eso no era verdad tuvimos que ser consistentes con el tema de que mi cuerpo y yo decidió entonces pues ella y ella decidió el efecto se murió al mes y ella se murió como a los tres meses en el caso de Salvador la medida de la cárcel se cumplió sobre el momento de el momento en que el feto ya empieza a ser viable por fuera del utero materno por lo tanto no se llama aborto sino una anticipación del parto pero en este caso sí se cumplió digamos que sobrevivió que es una muy buena noticia y sobre el tema de la diferencia entre establecer la interpretación de cuándo comienza la vida y cómo se interpreta el derecho a la vida pues efectivamente cómo se interpreta el derecho a la vida debería tener unos efectos prácticos muy concretos a nivel nacional en los países que hacen parte del sistema pero por ejemplo la sentencia que salió del tribunal boliviano el año pasado si no se llamaba hace un año y medio después posterior habla de que la vida no tiene comienzo ni fin y esto es muy distinto de las posiciones digamos diferentes posiciones religiosas de que la vida comienza en el momento de la concepción entendiendo como concepción la unión del óvulo y el estrematozoide o la vida empieza en el momento en el que la alma entra dentro del embrión bueno eso digamos que ya depende de y eso era lo que la corte no quería meterse no quería entrar a resolver esos debates filosóficos y ideológicos que cada cual puede resolver de manera individual muchas gracias por este y bueno vamos a terminar aplausos 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 aplausos